a Matt Pombo Flores ¿Pero cómo? Llegó la sección preferida Trae un súper invitado a la mesa de trabajo del programa ¿Qué será? Creo que esta vez no es político No, ya porque el señor Maduro también ya pasa geloso y todo Entonces hoy traemos un artista que representa a Colombia a nivel mundial, a nivel nacional ¿Es Fercho? ¿Fercho? Casi, casi, estuvo a dos cuadras Estuvo a dos cuadras Y ayer lo robaron, según él subió ahí una historia a las redes sociales Diciendo que lo habían robado y que esto y que lo otro El celular, además lo chalequearon, un señor le metió la mano en el bolsillo Donde no debía Donde no debía y Maluma pensaba que venía con buenas intenciones y no, le venía a robar el celular Entonces él subió una historia emberracado, solo que él emberracaba habla igual ¡Maluma! ¡Bravo Maluma! Ahí está a Anielita que le encanta ¡Ay, Maluma, sí! ¡Ay, no! Yo lo amo y cuando se quita la camiseta y muchas de las chocolatinas Oiga, niña, niña, contrólese ¿Hace cuántos años tiene? Yo tengo siete, pero es que a mí me gustan los hombres Me gusta mucho ¡Uy, no, Dios mío! No, niña, no Bueno, de todas maneras Esa niña nos va a meter en problemas Bastante ¡Aloma, Aluma! Sí, creo ¡Puripo! ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡No me partís del corazón! ¡Oh! ¡Ay, mi corazón! Y perdón, me confundí, parcero O sea, no es lo que vale el celular Es de verdad que es nuestra... ¿El detalle? Es el detalle, es nuestra intimidad De verdad que abusen de uno, parcero Y yo me molesto mucho Y siempre cuando me molesto yo cambio Yo soy diferente Yo puedo ser agresivo ¿Y cómo es agresivo? ¿Y sabes qué? Yo les dije a esos pirobos Que los viques salieron corriendo Y yo les dije ¿Sabes qué? Papacitos ¡Mua! ¡Ay, yo pensé que pasabas de Osito Cariñosito a Chucky! ¿A Luchito cuando le robaron la areta a Maluma y a Medellín también? ¡Ah, ahí sí se me rancó la areta! ¡El día del partido de Colombia! ¿Sabes qué? Yo les dije también con la areta ¿Sabes qué? Me tumbaron la areta, parcero ¡Pirobo! ¿Sabes qué? Papacitos, mamacitos ¡Mua! 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 Bueno, ¿y cómo fue la situación? Cuéntenos, Maluma No hay que andar con tan... Es que ustedes exhiben cadenas Se cuelgan aquí cadenas de oro Esa mano Es blin blin ahí Celulares de a cuatro celulares Eso que usted tiene es corta ¿Cómo pasó eso? Yo por eso no salgo con nada Que me roben por lo que soy No por lo que tengo, ¿no? No, parcero Yo estaba con París Estaba distraído, de verdad Estaba con París Con toda mi familia Y cuando sentí que me metieron la mano, parcero Me robaron el celular Y yo llegué a mi casa Y yo enseguida me fui para mi casa A buscar a mi esposa Ah, ¿y qué le dijo ella? Yo le dije a mi esposa Amor, me robaron el celular Casi me matan Uy ¿Y qué le dijo ella? Que le regalara el cargador Sí, ya Y esos celulares Vale, baja el cargador Que el celular Sí, sí, parcero Pretty boy ¿Y por qué quería tanto su celular? Porque a veces no es No es No es como tan Normal que usted Teniendo tanta plata Llore por un celular Lo que más me duele, parcero Es que era nuevo Y apenas iba por la tercera cuota Uy, eso sí duele ¿Cómo no? Y además que este es un celular Único, parcero El celular del pretty boy Pretty boy, baby Este celular era Era un celular muy especial, parcero ¿Y por qué era muy especial su celular? Porque este celular era como Ricky Martin ¿Como Ricky Martin? Muy importante, brillante No, tenía entrada por los dos lados Ay, no Qué horror Era de USB Pero ¿por qué era tan importante el celular para usted? Ey, era muy importante, ¿verdad? Porque, o sea, yo fui a O sea, enseguida apenas pasó eso Yo de una Fui al CAI a poner la denuncia A poner la queja Ah, claro A denunciar Porque hay que denunciar Yo fui al CAI a poner la queja Y puse la denuncia ¿Sabes qué? Yo, buenas Soy el pretty boy Pretty boy Play boy Si quieren me voy Y les dije ¿Gen boy también? ¿También eres gen boy? Play boy Y les dije Lo que pasa es que me robaron mi celular Y vengo a poner el denuncio Porque este es un celular Sí Muy especial Y me preguntaron Que si tenía algo de valor en el celular Claro Porque pronto eso hace que haya denuncia Yo les dije Tengo cuatro canciones de reggaetón Y ellos me dijeron No, ¿sabes qué? No pongas denuncio Porque eso no vale nada No, realmente sí Pero ¿por qué era tan especial el celular para ti? No me partís del corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Cris Valencia No, no, no También, parce Si los ladrones que me robaron están viendo esto Deben de ser tan cagados No No me pueden dedicar a ratear Me entiendo No me pueden dedicarse a robar ¿Para qué? ¿Qué ratas? Hagan música Inspírense Hagan algo que lo haga sentir bien con ustedes mismos Pero robar Muy chimba No Dejaban las palabras de otro hermano ¿Pero está pareciendo al Buki? Sí Hoy amanecí muy triste, parce Ay, claro Y que le roben a uno así Triste, pero le pongo Todo va a mejorar Muy triste Y ayer mi manager me dijo ¿Sabes qué, Maluma, parce No te preocupes Para que no estés triste Cómprate, cómprate una USB de los vallenatos de Gin en Guaracha Uy, ¿cómo le fue con eso? Sentí que me robaron dos veces Ay, pobre Freddy Pero ¿por qué era importante el celular para buscar? ¿Qué fue la única pregunta que preparé? ¿Qué más le pregunto en reggaetón? Ay, pobre Freddy Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no, no Cris Valencia En este lugar te voy a regalar